La lucha continúa. Sí, y es que tuve un incidente el martes pasado. Sí. Ese me quemó la niña. Ay. Se puso mal. No, hombre, no paraba de llorar todas las noches. Pero no sigue ya, ya está mejorcita de la quemadita. Sí, fíjese que yo fue el martes en la noche, madrugamos para Salvador el miércoles. Y como los papás y mamá trabajan ahí en el hospital militar, entonces ahí con una ringa le sacaron el líquido porque le habían hecho las llagas. Sí, sí. Y le aplicaron una pomada ahí. Ajá. Gracias a Dios. Ya está sanando. Sí, sí. Gracias a Dios. Hello. 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 Good evening. Good evening. How are you? Thank you. You? Very well. Thank you very much for asking. Yay. Ready for a new class. Ready. Ready. Okay, that's perfect. That's very good. Excelente. Ya vamos a dar inicio, entonces we are about to start. Okay. Veo que siempre se echan una platicadinta antes de. Ajá. That's good. Eso es bueno. That's good. Se extrañan a los compañeros y compañeras. No están yendo aún. Yo no. Oh, me imagino. Pero ya les va a terminar, ¿verdad? Está, está, usted está con el. El 30 de mayo. Ajá, el 30 de mayo. El 30 de mayo. Sí, exactamente. Los demás todos están asistiendo. Sí. Oh, qué bueno. Están recibiendo. Estamos asistiendo. Qué bueno. ¿Ya están recibiendo estudiantes? Sí, estamos recibiendo estudiantes. Oh, qué bueno. ¿Cómo han llegado los chicos? Ahí está. Ah, como han llegado pocos. Yo en la mañana tengo cuatro. En la tarde tengo cinco. Son pocos. Entonces, más tranquilo porque como son pocos, veas. No son como los 30 que tengo en la mañana y van 21 de la tarde. Ya lo imagino. Es diferente. Sí, sí, ya lo imagino. Bueno, lo bueno es que hay más aprendizaje cuando son poquitos, ¿verdad? Esa es la ventaja. Es correcta. Esa es la ventaja. Okay. So, let's start. Empezamos. Let's start. It's time. It's seven already. Son a siete. It's seven already. So, I will pass the attendance the first time. So, say, I'm here or present. Okay. Bien, I'm here or present. So, let's see. Abraham. Abraham. I'm here. Anna Elsie. Angelica. Stephanie. I'm here. Good. Arely del Carmen. Arely. She's not present. All right. Carmen Elena. I'm here. Okay. Thank you. Diana Araceli. I'm here. Dina Teresa. Elvin Omar. I'm here. Yeah. Elie Gabriel. I'm here. Elie Gabriel. Not connected, right? Yeah. I put the attendance, Elvin. Okay. Elizabeth. Felix Antonio. Present. All right. Present. Thank you. Flores Meralda. I'm here. Good. Flor Maria. Gerardo Flores. I'm here. Good. Herbert. I'm here. Thank you. Gladys Marisol. Gladys Marisol. Is she connected? Is she connected? Not connected. Okay. Juan Carlos. Not right. Lorena Margarita. I'm here. Okay. Luz Griselda. I'm here. Good. Maria de los Angeles. Okay. Maria Dolores. Néstor. Josmin. Ramón Antonio. Is Ramón connected? No. Okay. Roberto Amilcar. Rosa Elena. Rosa Lidia. Present. All right. Yeah, she's connected now. Okay, let's see Samuel Alejandro. Samuel. I'm here. Okay. Okay. Wendy, Raquel, not connected, right? And Yesenia, not connected. Okay. So, good evening again. Good evening again. Good evening again. So, let's start today's class. And for, for today's class, we have different activities. We have the numbers. Today, we will study the numbers. Okay. We will study questions with the verb to be, but using where, what, who, right? So, using information questions with the verb to be, for example, who is she or where are you from? Yes? So, we will study the verb to be in questions today. In questions, our information questions. Okay? So, that's what we have for today. Eso tenemos para este, para este día. Okay? So, but let's just remember a little bit. Let's just, let's just recall the last class. Recordemos la clase anterior. Let's recall the last class. What did we study the last class? ¿Qué estudiamos? What did we study? Refresh my memory, please. Do you remember what we study? ¿Qué estudiamos? What did we study the last week? Questions. Questions. Questions, right? With the verb to be, okay? Like, are you from El Salvador? Is she Diana? Yes, questions. Very good. What else? ¿Qué más? What else? What else? Ah, we studied prepositions. Prepositions of what? Time or place? Prepositions of time or prepositions of place? So, place. Place, exactly. So, we studied prepositions of in, on, in front of, behind, between, next to, under. Very good. That's excellent. Thank you very much. Let's see how much you remember. Veamos cuánto recuerda. Let's see how much you remember, okay? So, here, here I have, here I have a Bible. This is a Bible, okay? So, and on this Bible, I will use my keys, all right? So, I say, where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? The keys are on the Bible. The keys are on the book. Very good. On the Bible, okay? The keys are on the book. Excellent. Now, where are the keys? Where are the keys? Under the book. Ah, the keys are under the books. Very good. Now, the books and the keys. Where are the keys? The keys. The keys are next to the books. That's excellent. Next, let's see. Look, where are the keys? Where are the keys? The keys. The keys are behind. The keys are behind. Behind. Behind the book. That's right. The keys are behind the books. And now look at this. Look. Where are the keys? The keys are in the book. The keys are on the book. On or in? On or in? In the book. In the books. The keys are in the book. That's right. The keys are in the books. This is just to remember. Now, quick question. Question for you. Pregunta para ustedes. Are the keys? Look. Are the keys under the book? Yes. 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 Listen to the question. Listen. 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 Are the keys under the books? Under the books? Under the books, sorry? No. The keys are on, on, on. Exactly. The keys are on the book. Excellent. Under the book. Next question. Are the keys in front of the book? Are the keys in front of the book? No. No. They are next to the book. Next to the book. Next to the book. That's right. So this, this is just to remember. Esto es solo para recordar. This is just to remember a little bit. Okay? So, but for today, we have, first we have a conversation. Okay? So I want you to see this conversation. Veamos la conversación. I want you to see this conversation. So we have this, okay, let me show you. We have this conversation today. Right? Now, please, listen to the conversation and pay attention to pronunciation. Listen and pay attention to pronunciation. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tommy. She's only 12. She's the baby of the family. Now, listen again, please. Listen again and pay attention to pronunciation. Escuchen otra vez y pongamos atención a la pronunciación. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tommy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Now, please. Let's listen again. But this time, let's repeat. But with the microphone off. Vamos a repetir con el micrófono apagado. With the microphone off. Please. All right? Let's do it. Hagamoslo. Let's do it. Who's that? Okay. Let's repeat. Who's that? Who's that? With the microphone off. Con el micrófono apagado. With the microphone off. Please. All right? Let's do it again. Who's that? Who's that? He's my brother. He's my brother. Wow. He's cute. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. We call him Jim. Oh, how old is he? Oh, how old is he? He's 21 years old. He's 21 years old. What's he like? What's he like? I bet he's nice. I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And he's very smart too. And who's that? And who's that? My sister, Tammy. My sister, Tammy. She's only 12. She's only 12. She's the baby of the family. She's the baby of the family. Okay, that's pretty good. So you can make a screenshot if you want. Si quieren, le pueden hacer una captura para que vayamos a practicar. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. So you make a screenshot, please. Hagan una captura, si gustan. Make a screenshot. So we go and practice. Make a screenshot, please. Hagamos la captura. Make a screenshot. If you have the photocopy, no problem, okay? Done? Did you make the screenshot? Ya hicieron la captura? Did you make the screenshot? Okay, perfect. Let's go ahead. All right. Let's make it simple, all right? So we will practice the conversation. But, pero, but, when you practice, personalize the conversation. Cuando practiquen, personalicen la conversación. You can use your notebook and use imagination. Usa su imaginación. Pueden usar su cuaderno. Imaginen que es un álbum de fotos. Just imagine is an album. All right? Just imagine is an album. And you are with your partner close to you. Y están a la par del compañero. Estamos en Zoom, right? We are in Zoom. Pero imaginen que están a la par del compañero con el que están practicando. Le están enseñando el álbum. Okay? Just use your imagination. Okay? Usen su imaginación. Y luego estoy viendo el libro. I am, the album, sorry. I am checking the album. And suddenly, y de repente, Flores Esmeralda is next to me. Y me pregunta, who's that? Okay? ¿Quién es ese? Who's that? O si es con, por ejemplo, Abraham. Me pregunta, who's that? Pero va a ser una hermana, ¿verdad? It's going to be a sister. Yeah? Who's that? Ah, and then I say, oh, it's my brother Julio, for example. Yeah? So, you personalize the conversation. De esa manera, personalizamos la conversación. So, you will say, for example, por ejemplo, using real information, usando información real. So, Flores me pregunta, who's that? And I say, oh, he's my brother. Y Flores me dice, wow, he's cute. What's his name? Y yo le digo, Julio. We call him July, for example, right? Oh, how old is he? Me pregunta, Flores. How old is he? And I say, he's 36 years old. Ya cambié la edad. 36 years old. Real information, información real. What's he like? Me pregunta, Flores. ¿Cómo es él? What's he like? What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, le digo, Flores. And he's very intelligent, too. And who's that? Me pregunta Flores otra vez. Y yo le digo, oh, my sister, Mariela. She's only 27. Ah, ya cambié. En vez de 12, digo 27. Using real information, usando información real. She's the baby of the family, le digo, ¿verdad? Yeah. Si es, si el baby of the family, baby of the family es el tiernito, el menor de la familia. Yes. Si es un varón, van a decir, who's that? Y luego dicen, my brother, Julián, for example, I don't know. He's only 27. I don't know. He is the baby of the family. Okay. Si es un varón, el menor. Baby of the family es el menor. Okay. Is it clear what you have to do? ¿Estamos claros? You will use real information. Usarán información real. You will use real information. Okay. Clear? Or do you have any questions before you practice? ¿Tienen alguna pregunta antes de practicar? No? All right. So if there are no questions, let's go and practice. I give you seven minutes to prepare your conversation. Seven minutes to prepare your conversation. So let's go and practice the conversation in pairs, en parejas. Okay. Let's go and practice in pairs. All right. I have a team. So I will make pairs. Vamos a hacer parejas. Okay. Let's go. Vamos entonces. Let's go. Let's go. María Dolores debe aceptar la invitación. Entrar. You have to click on entrar. Let's go. Let's go. ¿Aún no aparece? María Dolores. Bueno, vamos a hacer una... ¿Qué papel quiere decir usted? Cualquiera. Porque... Este... Tenemos que cambiar por cosas reales, ¿verdad? Por nuestra realidad, ¿verdad? Así... Así dice, pero yo no tengo nada en la mano para ofrecerle. Ah. The cell phone. The cell phone. En todo caso, pero dice la captura. What? You can use the cell phone. Hizo la captura. Pueden usar el celular en vez de un álbum, ¿ok? Y muestran el celular como que le están enseñando en el celular la foto a su compañero. Just use your imagination. Ah, that's right. Ajá, yeah. All right. All right. Sí, gracias. Bueno. Muy bien. ¿Compartemos entonces la... La conversation, la comparto yo, la comparto usted, Miguel Lorenz? Usted, porque yo no la tengo, no le hice captura. Bueno, déjenme ver entonces. Cuando hice la captura, ya. Foto. Vamos a compartir unas fotos. ¿Se mira? No. No. Oye, ahorita sí. Ok. Ok. ¿Ahora sí va? Sí. Muy bien, gracias. Ok. Bueno. Es que vamos a amenazar, pero más o menos entiendo. Ok. ¿Comienza entonces? Sí. ¿Yo empiezo o sé? Es lo más cortito, déjelo. Es que vamos a cambiar. O vaya, 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 ok. ¿Cuál quieres ser tú? Pero si vamos a cambiar, no importa, ¿no? Va, va, está bien. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Ok. Él es mi hermano. Wow, 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 he's cute. What, what is name? Abraham. What is name? Oh. We call him Orlando. Oh, how old is he? How old is he? Creo que así es. He, esa parte sí me cuesta. Oh, how old is he? Sí, así es. He is 27 years old. What he likes, I beat his night. Yes, he is. And he's very smart too. And how old is that? Aquí sí no sé qué poner. O sea que yo no cambio nada, solo sé. Ah, flores, esmeralda. Sí. Do you have a younger brother? ¿Tienes un hermano menor o tú eres la menor? No, la menor. Oh my God, es difícil. Entonces aquí sería, I am the sister. I am his sister. No, no, no. Maybe you can say, it's me. Ah, it's me. So yo, it's me. It's me. I'm 24 years old. Ajá. And then I am the baby of the family. Of the family, okay. Ajá, I am the baby. It's me. So yo, it's me. It's me. It's me. It's me. I am 24. I am the baby of the family. Ajá, okay, okay. Yeah. Thanks. All right. ¿Le seguimos? Sí, si quieres comienza tú ahora. Guau, dice. Ella es, a ver qué. Agradable. Ajá, algo así. Y después le pregunta. ¿Su nombre? ¿Qué edad? Sí. Sí, el nombre. Y después, ¿qué edad? ¿Qué edad tiene, verdad? Wickel Hing Jin. No sé qué quiere decir. Eh, no, ahí le dice. Y es nosotros. James y nosotros. Hablamos. Le llamamos. Le llamamos. Le llamamos Jim. O le decimos Jim. We call him Jim. Nosotros le decimos Jim. Ajá, we call him Jim. ¿Cuántos años tiene? Ajá, how old is he? Exacto. Veintiuno. Veintiuno. Veintiuna vueltas al school. Veintiuna vueltas al school. The idea, the idea when you practice is that you use real information, okay? Information about your family, yeah? When you practice, cuando practiquen, when you practice, yeah? ¿Datos reales dijo? Yes, real information. That's the idea. All right, comienzo. Who is that? Who is that? Eh, she is my sister. Oh, wow. She is good. What's his name? Esmeralda. We call her Esmeralda. We call her Esmeralda, no sé cómo le dicen. We call her. Aquí sería, para referirse a ella decimos her, no decimos him. Her. We call her. We call her. Espera. O Mera o Esmeralda. O Esmeralda. Mera. Mera. Okay. Oh, oh, how old is he? Chi. 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 He is... He is... He is... 20. What's he like? I beat. He is nice. Gerardo, sorry. Yes, she is. Sorry for the interruption. She is very... So sorry. Gerardo, it's a girl. Es una chica. Así que vamos a usar Chi. Para todas las cosas que preguntamos, usamos Chi porque he es él. Okay. So sería, what's she like? Ah. Okay. What's she like? I beat. I bet she. I bet she is nice. Todos los pronombres que llevan he, porque he es él, lo vamos a cambiar por Chi. Así que vamos a decir, what's... Por Chi. Ah, exactly. What's she like? I bet she is nice. What's she like? Okay. I bet she is nice. Gracias. Okay. Y en el cuántos años tiene... Okay. How old is she? How old is she? All right? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Porque es una hermana, right? She's a sister. Mm-hmm. Yes. How old is she? En Rosa Lidia, este her es el que va a usar, Rosa Lidia. Her. Her, her. We call her Mera. Okay. We call her Mera. We call her Mera. Yes. Okay. Okay. Este... What she like is beat. She's nice. Yes, she is. And she is very smart, too. And who... She... Is that? My brother... Robert. ¿Cómo me dice ahí? Ahí se me olvida. Who... 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 Who's... Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? He's my... He's my brother. Wow. He's cute. What... His name? His name. Oh. What... What is cute? What is... I don't know. It's Gage. Gage. We call him G. Oh. What old is he? He's 21 years old. What? He like... I beat his knife. Yes. He's... He's very smart, too. Ah. What? That? My sister told me it is only... She's the baby of the family. Ahí la palabra smart significa que es inteligente también. Él es... Además... Very... Agredable. Dice que él es muy inteligente. Smart. Very smart significa muy inteligente. Good. También tú. Tú. Dice Gilda. Para la traducción ahí... Smart. Estaba acordándome que no sabía que era smart. Smart. Muy bien. Excelente. Entonces... Comienzo yo. Bye. Who's that? Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What? His name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes. He is very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Very good. Como ese. Muy bien. Muy bien. Así que ya... Ya podemos. La... Ahí es... My sister, Tammy. She's... She's... Only... Only... Only 12. 12. Who's that? Who's that? He's my brother. Wow. He's... What's his name? His name is Carlos. We call him Carl. Oh. How old is he? He's 27 years old. What's the... What's he like? I bet he's nice. Yes. He is... And... A lazy, too. And who's that? Well, she's my sister, Floor. He's only 24 years old. Usted pregúnteme porque yo es la que me equivoco a todos. Okay. Ahorita. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? Joseph. Call him... Oh. How old is he? He's 25 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My other brother, Noel. He's only 15. He's the baby of the family. Okay. Ahora, yo pregunto. Bye, okay. Who's that? Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? Samuel. Well, we call him Samuel. Oh. How old is he? How old is he? How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he's very smart, too. And who's that? My brother, Gabriel. Are you ready? Are you ready? Are you ready? I'm ready. You're ready. Okay, perfect. I'm ready. Si. Oh. Estábamos bromeando. Oh, please. Don't do it. So, did you practice? ¿Ya practicaba? Did you practice? Si. Si, practicamos. Si. Okay. Very good. So, let's go back. Revecemos entonces. Let's go back. Un menú. Un menú. Hola, Eli. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿por dónde andas? Es que no hay luz aquí. Oh, ¿de verdad? Y te pasó, porque es del oscuro. Es que. No la veo. En la playa. Solo veo unos lentes. Es los lentes de sol. Ah, por eso. ¿De la playa o qué? Okay, okay. Let's. I'm sorry for the interruption. Lo siento por la interrupción. The talk is really good. But let's continue. Okay, continue. Let's continue. All right. So, I think everybody practice the conversation and everybody personalize the conversation, right? So, in this moment, the idea is that you use real information. Information about your brother or your sister. Yeah. Are you ready for that? ¿Están listos para eso? Are you ready for that? Yeah? Yes. Okay, that's okay, Mark. I see Flores Meralda is nodding. Okay, so Flores Meralda, I think you are ready. So, who is your player, Flores? ¿Quién es tu pareja? Who is your player? Angelica. Okay, so Angelica. So, go ahead. Aquí estamos, Mierda. Perfect. Si quieres, tú me preguntas. Okay. Who's dad? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Abraham. We call him Orlando. Oh, how old is he? He's 22. He's seven years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And how dad? I am. I am 24 years old, and I am the baby of the family. Flores Meralda. That's excellent. Very good. Great job. Excelente trabajo. Great job. So, Flores Meralda, let me see. Are you and Abraham siblings? Son hermanos? Are you and Abraham siblings? Yeah. Yeah. Oh, my God. It's new for me. Oh, nice. That's pretty good. So, Abraham is the oldest, and you are the baby of your family, Flores Meralda. Okay. La daña del salario, le llamo. Así es. Okay, so, thank you. Thank you, Flores and Angelica. Thank you for your participation. And let's listen to Felix. Felix, who is your pair? Felix, who is your pair? Who is your pair? Who is your pair? Who? Liana. Oh, no. Hello. Es que se me está descargando la compu. Ah, bueno. Mira, Diana. Ahorita, pero ya la conectamos. Ya, ya va. Vamos a decir ahí. Empieza usted y yo le... Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, ¿cómo es tu padre? He is my brother. Wow, he's good. What's his name? Odiaz. We call him Odiaz. Estamos inventando el nombre. He's 21 years old. Oh, perdón. What is like I beat his knife? Yes, he is, and he's very smart, too. And what's that? My sister, Nancy, she's only... Well, she's the baby of the family. Okay. Very good. Very good. All right. So, Felix, the information is not real. Felix, so the information is not real. I got you. All right. The most important is that you practice it differently. Okay. Thank you very much. So, let's listen to a last pair. Let's listen to a last pair. So, let's listen to Elvin. Who is your pair, Elvin? Elvin, who is your pair? Lorena. Lorena, okay. Ni a Lorena. Yes. Ay, mamá. Yo inicio. Yes. Who's that? He is my brother. Wow. He is called what his name? Dago. We can't hear Alejandro. Oh. How old is he? He is 27 years old. What? He is nice. Yay. Yes, he is. And he is very smart, too. Ad. Who's that? My sister, Dennis, she is on Teng. She is the baby of the family. Thank you. Thank you very much. That's excellent. All right. So, everybody, let's give the participant thumbs up. Démosle así de ditos como like a los participantes. Let's give them thumbs up. A los que compartieron. Thank you very much. Okay. Thank you for sharing. Because of time, only three pairs. Okay. Debido al tiempo, somos tres parejas. But I know everybody practicing. Congratulations. Y yo sé que todos practicaron, así que felicidades. Congratulations. Okay. So, thank you for practicing. And now listen. In the next activity, we have the numbers. So, do you know the numbers? Do you know the numbers from one to one hundred in English? Not in Spanish. In English. Okay. Abraham knows the numbers. Abraham se los sabe. Well, ¿qué más? Okay. Carmen says kind of. More or less. Flor two. Okay. Flor esmeralda, flor amarilla. Very good. And the rest? Los demás no se los saben aún. You don't know the numbers. No. Okay. Nothing. Okay. Very good. Now, please, let me share the numbers with you. So, let me turn here. I have the numbers. Okay. So, listen. Here I have the numbers. Por aquí tengo los números. Here I have the numbers. Okay. So, look. So, from one to ten, they're easy, right? De uno al diez creo que todos lo saben. It's very easy, right? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. With these ones, there's no problem. Mainly. Con esta vez no hay ningún problema. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. El problema viene acá del once en adelante. Eleven. Twelve. Thirteen. Now, look. Mírenos de aquí en adelante. Pay attention to this. Al catorce, al dieciséis, al diecisiete, al dieciocho y al diecinueve. Good. ¿Qué hacemos? Al número básico, four, solo le agregamos ten. Y decimos fourteen en catorce. Six. Al dieciséis, al número básico que es el seis, six, le agregamos el ten. Para que recuerden, sixteen. Lo mismo al diecisiete. Al siete que es seven, le agregamos el ten. Seventeen. ¿Ok? Lo mismo al dieciocho. Eight. Como ya tiene la ten, le agregamos doble E y N. Eighteen. Nine. Nine. Ten. Solo le agregamos el ten. So remember. Recuerden. Al catorce, diecisiete, dieciocho y diecinueve. Solo le agregamos el ten. Fourteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. ¿Ya? So eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Ok. Then we have twenty. Luego tenemos el veinte. Twenty. We have twenty. That is veinte, right? Luego aquí solo necesitamos saberlo de diez en diez. ¿Por qué? Why? Porque del veinte al veintinueve, repito. Twenty. One. Twenty. 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 Three. Twenty. 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 Hasta llegar al veintinueve. Twenty. Nine. Y luego voy al treinta. Al treinta. Sorry. Aquellos errores. Treinta. Ok. Thirty. 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 Y luego empiezo otra vez. Thirty. One. Thirty. Two. Thirty. Three. Thirty. Four. Hasta llegar al veintinueve. Thirty. Nine. Y paso al cuarenta. Y lo mismo. Forty one. Forty two. Fifty one. Luego si llego al sixty. Lo mismo. Sixty one. Sixty two. It's the same. Ok. El único que también sería aquí. Este. One hundred. Ok. Ya. Así que del veinte en adelante solo es importante saber los básicos. De diez en diez. Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. Y hasta ahí. Ya. Good. Now let's take a moment. To pronounce together. Tomemos un espacio para pronunciar juntos. Ok. So please. Repeat. Bad. With the microphone up. Con el micrófono apagado. Vamos a pronunciar solo una vez. Y luego vamos a cantar una canción. Ok. Ya. Bien. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. En eso no me voy a atender mucho. I won't stop much. Ok. En lo que viene en sí. Eleven. 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 Twelve. 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 Thirteen. 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 Fourteen. 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 Tin. At the end. El tin. Ok. Fifteen. 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 Sixteen. 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 Seventeen. 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 Eighteen. Eighteen. Nineteen. 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 Twenty. 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 Y aquí en adelante de diez en diez todos terminan en I. 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 Right. With an I. Terminan con el sonido I. Yeah. So let's continue. Thirty. Thirty. Forty. Forty. Fifteen. Fifteen. Sixty. Sixty. Seventy. Seventy. Eighty. Eighty. Ninety. Ninety. One hundred. One hundred. One hundred. All right. That's very good. So. I will give you. I will leave the screen here. Voy a dejarles esta pantalla. Háganle una captura rapidamente. Make a screenshot quickly, please. Make a screenshot quickly. Make a screenshot. Háganle una captura, please. Everybody will need it. Todos la van a ocupar. Everybody will need it. So make a screenshot, please. Háganle una captura. Make a screenshot. Okay. 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 Very good. So we have ten minutes. Tenemos 10 minutos. We have ten minutes. First, I will pass the attendance. Le voy a pasar la sentencia antes de ir la siguiente actividad. Okay. So please say, I'm here or present. Llame, I'm here or present. Okay. I'm here or present. Okay. Let's see. Let's see. Abraham. Present. All right. Thank you. Thank you very much. Anaelsi. Angelica. I'm here. Are you there, Carmen? Carmen, Elena? Present. Diana, I'm here. Diana, I'm here. Diana, Teresa? I'm here. Elvin, Omar? I'm here. Eli, Gabriel? I'm here. Elizabeth? Felix? Present. Present. Flores, Miranda? I'm here. Flormaria? Present. Gerardo? Present. Herbert? Present. Gladys? I'm here. Juan Carlos, my present. Right, Lorena? Present. Yeah, thank you. Luz Griselda? Present. María de los Ángeles? María Dolores? Present. Oh, María Dolores. Okay. Hold on. Hold on a second. All right, let's see. Ramón? Ramón? No se me lo comentó, ¿verdad? Roberto Amirio? Present. Rosa Elena? All right. Rosa Lidia? Present. Samuel Alejandro? Present. Good. Wendy? All right. And Yeselia? Okay, very good. Thank you very much. Antes de ir a la actividad, solo quiero preguntar algo, okay? Ahorita que está la mayoría. ¿Tuvieron alguna dificultad en cuanto a la plataforma? La sección 1 o la 3? La mayoría tienen 100%, por cierto, okay? En las tres tareas, así que felicidades, congratulations, pretty good, okay? Excelente trabajo. Eh, ¿alguien que tuvo alguna dificultad? No? Todos trabajaron tres secciones aquí. O hay alguien que solo trabajó dos secciones nada más. Félix, iba a decir algo, ¿no? Pero ahorita he trabajado solo dos secciones. Yo terminé ahora la tercera sección. ¿A qué horas terminó, Félix? ¿A qué hora está? A las cuatro. A las cuatro. A las cuatro. Sí. Ajá. Eso. Pregunto por qué soy importante, Marami, porque yo reporté en la mañana. Reporté en la mañana. El consultorio en la mañana. ¿Gerardo? Hola. No, todavía no ha terminado la 3, yo. Okay. Pero sí va a terminar hoy. Sí. Okay. Sí, sí, claro. El detalle que no quiero, he venido esperándoles porque no quiero afectar a nadie. Todos saben que al final el requisito para pasar al siguiente nivel y lo demás es que tengan 80% de asistencia más 80% en el resultado global de la plataforma. Así que no quiero afectar a nadie, así que por favor pónganse al día, pónganse al día todos para que nadie se vea afectado con la nota. Creo que todos quieren seguir en el siguiente curso, ¿verdad? Así que por ende debemos cumplir con los requisitos establecidos, por supuesto. ¿Ok? No sé si les ha caído algún mensaje o algo. Sí. 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 Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien me puede decir más o menos qué les pide ese mensaje? ¿Abram? ¿Me puedes ayudar? ¿Abram? A ver, bueno, a mí me escribió Flor, este, bueno, más que todo por lo de la, recalcando lo del 80%, este, y también este, para decir este, que la, para la, para incorporarse al siguiente grupo, de bajar una, un formulario y llenarlo. Bueno, ok. Y también una pequeña encuesta. Ok, muy bien. Ahí dicen para. Sí, este, sí, este, bueno, recalcar la importancia, porque sí, porque a mí me mandaron, también me cayó eso, y es, es importante mencionar estas, estas cosas, permítanme, solo lo estoy buscando ahorita, porque sí quiero compartir eso, algo importante. Quiero que veamos algo importante. Permítanme un segundo. Ah, por aquí cayó. Vale, escucha. Vale. Es importante tomar en cuenta todo lo que les escribe ahí Flor, por supuesto, la fecha límite para entregar documentos, ¿verdad? El detalle es que si no entregan documentos a tiempo, se podrían retrasar y si los mandan de una forma equivocada o los mandan a mi persona o los mandan como no se lo están pidiendo, podría ser que no pasen al siguiente curso. Y esta información es importante que se maneje bien, por supuesto. Así que dice que la fecha límite para entregar es el 26 de abril, antes de la medianoche. ¿Qué es lo que tienen que mandar con sus documentos? Es un documento PDF, dice, o sea, que es el que tienen que enviar. Todo debe ir junto, el DUI, el NIT, que sea legible, los tres formularios que pide, le dan tres páginas, creo, si no entiendo lo que vamos a descargar, ¿verdad? Así que todo eso debe ir completo en un solo documento. Así que, ¿y dónde vamos a mandar eso? No me lo van a mandar a mí, no se lo van a mandar, sino que le damos correo, ¿ok? Ojo, no lo vayan a mandar a otro lugar y por un error no vayan a pasar al siguiente curso, ¿ok? Así que para que se maneje bien. Así que debemos mandar la información al correo, soporte.inglescorporativo.net. Creo que ahí se los envía, ¿verdad? También el mismo mensaje. Así que ojo, y pongamos mucha atención a esta información para que no vayamos a cometer algún error, ¿ok? Y también hace, recalca lo que decía Abraham, la importancia de la plataforma y la importancia de la asistencia, ¿ok? En asistencia aquí se cuentan minutos también. Si solo me conecté 30 minutos, 30 minutos son los que me cuentan como asistencia. Y esto es bien delicado, fíjense. Estoy diciendo esto porque es muy importante. Esto es bien delicado porque al final nosotros pasamos la asistencia y sume que le toma la asistencia. Sume que le registra cuánto tiempo estuvieron conectados. ¿Ok? Y automáticamente, por ejemplo, imagínense que Abraham estuvo conectado solo 40 minutos. Donde se hace el vaciado de toda la información de la asistencia, se le ponen unos 40 minutos, no se le pone que estuvo presente todas las 7 a 8. Se le ponen 40 minutos. ¿Ok? Y al final, esos 20 minutos van restando, van restando, van restando, van restando, van restando. Yo soy de Orlando siempre, por ejemplo, ¿ok? Así que al final esos minutos van restando. Y al final esos 20 minutos, o esos 10 minutos, o esos 15 minutos en cada clase, o esos 5 minutos, cada clase, imagínense cuánto hacen esos 5 minutos si los sumamos ya en todo el curso. Ya hacen bastante, ¿verdad? Así que todo eso se los va a retar. Digo eso porque normalmente se conectan, la mayoría se están conectando a pasar a las 7 y... Como a las 7 y 10, a 1, 7 y 5, porque la primera vez que pasa asistencia, solo la mitad está conectada. Y la otra mitad no están conectados. Esos minutos se los va restando. ¿Ok? Y es importante recalcarlo. Es importante eso, ¿ok? No sé si tiene el... Bueno, respecto al formulario o a la encuesta para, en este caso, evaluar al facilitador, que en mi persona, cuando vayan a cerrar evaluación, podemos hacerlo juntos si quieren, o si quieren lo hacen ustedes, no hay ningún problema. Juntos, ¿no? Que yo voy a ser viendo lo que están poniendo ustedes, los criterios. Y no que juntos aquí, con una guía, porque si tienen alguna duda. Que no se les olvide elegir al facilitador que les corresponde. No vayan a elegir a otro facilitador. ¿Ok? Ahí les voy a mandar mi nombre completo, es Bernardo Martínez Segovia. Bernardo Martínez Segovia. Yo se los voy a mandar al grupo por cualquier cosa, ¿ok? Así que cuando entran, van a elegir. ¿Qué nombre van a elegir? Fernando García, ¿no? ¿Qué facilitador van a elegir? Bernardo Martínez Segovia. Bernardo. Bernardo Mart... Martínez Segovia. ¿Qué es lo que voy a elegir? Segovia. Segovia, así es. Van a elegir. Bernardo. Martínez. Segovia, ¿ok? A este facilitador es que ustedes le van a... van a evaluar, ¿ok? A Bernardo Martínez Segovia. No se vayan a ir para el nombre de alguien más, ¿ok? Lo escribo para que seamos claros, ¿ok? Y para que no vayamos a cometer algún error. ¿Alguien ya hizo la evaluación? No se preocupen, yo no tengo acceso a eso, ¿ok? No, ok, muy bien. Entonces, cualquier duda estamos para ayudar, por supuesto, por tanto, ¿ok? Ya, no sé si tienen alguna duda antes de que cerremos sesión. Ya no salimos a tiempo para hacer la actividad con los números, pero lo haremos mañana por suceso. Para esta semana tenemos que completar sesión 4, ¿ok? Y por algún motivo hemos llegado a la mesa. Los que están viendo siempre tomen un tiempo para ver los videos antes de completar la actividad. Y les aparecen unos videos cortos, ¿está? Acerca de la actividad. Así que aprovechen el tiempo para ver esos videos y luego completar la actividad. No se vayan a lo loco, como dicen. Muy bien, si no hay entonces dudas, no hay dudas, algunos me han dejado unos ejercicios ahí con 15%, con 10%, una tarea con 10%. Tienen oportunidad de repetir la tarea cuantas veces quieran hasta que saquen el 100%. I have one question. Adelante, go ahead. Hay una actividad donde sale una grabación, una voz, en la parte de los números, de los teléfonos. Ajá. Eso se queda cortado en la actividad donde están los números de teléfono, que hay que copiar los números de teléfono. Entonces esa actividad se queda cortada. Los últimos dos no los termina de decir. Ah, no está completo el audio. No está completo el audio. ¿Qué tarea es, Elmin? Para hacer. Creo que es la. Para hacer la sugerencia. Tal vez hubo algún error cuando tuviera. Está en la lección dos, pero lo que sucede ahí, don Fidencial Bernardo. Es que en la conversación, uno de ellos menciona que ese mismo número está usando que el de la otra persona. Entonces se copia y se pega el mismo número. Ah, ok. Thank you. Gracias. Thank you very much. No es el mismo número, entonces. No es un error. ¿Es el mismo número, entonces? No es un error. ¿Quién me decía ahí que se copiaba el mismo número y se pegaba? Sí, es el mismo número, Mr. Ah, ok. Ok, thank you very much. Ok, muy bien. Ok, thank you for connecting. Gracias por comentarse. If there are no more patients, let's finish the class here. It's time. Eso ahora, ok? Siempre motivándoles a reír completando la plataforma con tiempo para que no se les particule todo. Ok, so thank you for connecting and, well, good night. Buenas noches. Good night. See you tomorrow. Lle bea mañana. Good night, Nishim. Bye-bye and good night. Good night. Good night.